Hombre sale positivo a prueba de embarazo Bien sabemos que las pruebas de embarazo son usadas exclusivamente por mujeres que pretenden comprobar si han concebido una vida Pues una prueba o test de embarazo mide una hormona en el cuerpo llamada gonadotropina ciriónica humana Esta hormona aparece en la sangre y en la orina de las mujeres embarazadas Sin embargo, a continuación te contamos un caso muy particular Byron Gerald, un joven británico de aproximadamente 18 años se le ocurrió hacerse un test de embarazo Mediante su orina se obtuvo un resultado bastante inusual Luego de esperar varios segundos, el test dio positivo y ante su asombro decidió compartir una fotografía del suceso en el sitio Reddit Al principio fue muy gracioso para los cibernautas También varios usuarios aseguran que los test caseros no son seguros Por ello, el resultado tan extraño en el sexo masculino Por otro lado, un usuario le sugirió acudir lo más pronto posible con un oncólogo ya que su positivo podría ser una señal de que padecía cáncer en los testículos Si te está gustando este video, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal Además recuerda que ahora también puedes seguirnos en TikTok Ahora sí, continuemos Este hombre estaba tan asombrado que decide seguir el consejo Acudiendo así a un profesional Desafortunadamente el especialista le confirmó que sí padecía la enfermedad Pero que había llegado en el momento adecuado para poder salvarle la vida Después de ser sometido a quimioterapias y cirugías para remover tumores Él volvió a estar bien de salud Pero según Byron, algo dentro de él cambió para siempre Textualmente mencionó Antes de que eso sucediera, uno piensa que tiene la vida prácticamente garantizada Hasta que cumplas 85 años Pero esto me hizo dar cuenta de mi propia mortalidad Fue como tener la crisis de los 40 Con más de 24 años, ahora es un embajador para los adolescentes Con el objetivo de la prevención y detección temprana del cáncer El caso de Byron no es el único Por lo cual, varias asociaciones que trabajan por la salud Recomiendan que la prueba de embarazo no sustituye un diagnóstico clínico Tanto en hombres como mujeres Esta prueba debe funcionar como una ayuda, no como una realidad Siempre se recomienda que cuando haya sospechas de embarazo o cáncer Se recurra a una revisión médica inmediata Pues los niveles de HSG pueden variar dependiendo de otros factores No solo de si hay bebé o tumor ¿Y tú qué piensas de este caso tan particular? Yo soy Greps y nos volvemos a encontrar en la próxima Si te ha gustado este video déjanos un super ultra mega like Y suscríbete a nuestro canal Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video Recuerda que ahora también puedes seguirnos en nuestra cuenta de TikTok y Facebook Yo soy Greps y nos volvemos a encontrar en la próxima